¡Suscríbete al canal! 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 Siempre he dicho que la gestión del ingeniero Manuel Quenpen, nuestro gobernador, es una gestión pésima, lo demostró en plena pandemia. Yo me pregunto, ¿qué inversión importante tiene en educación? ¿Qué inversión importante tiene en salud? Ninguna. Me pregunto si de la región han atendido, por ejemplo, las atenciones primeras a los puestos de salud. Díganme, ¿qué puestos de salud han construido? Nosotros, yo como propiedad provincial y como alcalde vecinal, tuvimos que gestionar 3 millones y medio para que la municipalidad cumplió a los puestos de salud en libertad. Sin ningún sol de la región, cuando es el chamba de la región. Si en este ejemplo te pongo, lo mismo ha hecho con los más distritos y con los más propuestos. No hay inversión. El estado de emergencia en Trujillo ha servido para la foto, para que diga que el gobernador está trabajando, le interesa la seguridad nuestra y para que diga el alcalde provincial, con sus marchas políticas, para que diga que estoy luchando contra la inseguridad ciudadana. Eso sea mentira. No se trata solamente de sacar un poco de policías o personal en el ejército de patrullos. No. El concepto de la inseguridad ciudadana va más allá y te comento rápidamente. Mira, cuando escucho a candidatos decir, vamos a construir una fiscalía de crimen organizada, señores candidatos, frente a la corte de Natacha, piso quinto, sexto y séptimo, hay fiscalías de crimen organizado para Martín Capay y para todos los que no conocen y hablan. Entonces, nosotros tenemos fiscalía de crimen organizado. Lo que pasa es que solamente tenemos nueve fiscales de crimen organizado y tenemos una prueba de casi 90 organizaciones criminales corporadas. Si tú multiplicas casi a 20 o a 30 por organización, no te alcanza por las fiscales que tienen los plazos de presión de 20 y terminan saliendo. ¿De qué necesitamos más? Contención fiscalía. Necesitamos aquí la región de libertad, tener un ambiente criminalístico, un laboratorio. ¿Por qué? Ahorita, igual, hay un enfrentamiento, un casquillo está en el piso, capturan al presunto autor. La homologación del casquillo con el arma de fuego lo hacen en Chiclayo un año. Las pericias de voz en interceptación telefónica se van a Lima, a la de Ivandro, otro año más. El sistema, por ejemplo, de todo tipo de pericias, ya está fuera del truquillo. Acá necesitamos un laboratorio criminalístico, que tengamos todo a la mano. En caso de droga, interceptan a una persona o capturan a una persona en Francia, le llevan con droga y el pesaje en Lima. No tenemos los instrumentos. Si queremos reforzar la obligación de tres cosas, tecnología, segundo, inteligencia y tercero, hay que trabajar con la juventud. Nosotros hemos hecho una cuenta de que desde hace 20 años trabajamos con la lanza folclórica. Y los espacios culturales en Trujillo sirven para que los jóvenes no se pierdan porque tenemos la oportunidad. Lamentablemente, parque de sin lugar, lamentablemente la municipalidad sin ningún tipo de apoyo, menos el gobierno regional, a la gente que hace cultura, que hace danza. Es que si existen hospitales están organizados, lo que hay que hacer es potenciar la hospitalidad. La población debe saber que el gasto no depende de la gente. Es una decisión que va a pasar por el consejo provincial que tiene que aprobar. Los 15 regidores, lo que tenemos en la casa de Trujillo son 2.810.000 soles. Estos 2 millones ya se van a traficar a la municipalidad. Y nosotros, los regidores, tenemos que tomar la decisión si es que este dinero se puede invertir en el tema de patrulleros. Y consultarle al consejo. Acuérdate que por encima de la majestad del alcalde fue la majestad del consejo. Que son los 15 regidores. Entonces, yo creo que hay que ser más serios al momento de lanzar ese tipo de acciones. Entonces, porque aquí hay que evaluar, hay que evaluar, hay que evaluar, hay que evaluar, por ejemplo, y es que tenemos personal para consultarlos en los 15 regidores. Bueno, si contemos, hay que evaluar la calidad del patrullero que se va a comprar. Es que el alcalde está mal y comprando, porque, insisto, esta es una potestad que le compete al consejo provincial y a los 15 regidores. Entonces, lo que sí estamos nosotros diciendo es que vamos a esperar el proyecto y, lógicamente, y no porque el proyecto venga favorable, hay que ver cuántos nos vamos a comprar. Y que lo que ocurre, miren, hay que ver si nos conviene más al que lo comprar. Porque si vas a comprar un vehículo para que en seis meses se me logre y solamente por estar en campaña voy a salir y lo voy a presentar. Y, supuestamente, con ese vehículo voy a controlar la ley segura y los secretarios vecinales, pues hay que evaluar. Yo soy el regidor que ha pedido que todos los candidatos, todos los señores funcionarios que hoy están como precandidatos en cita, José Ruiz, y lo mismo debe ser para la lista de los señores que no hay, esos funcionarios deben seguir, deben dar un paso al paso. Porque les digan el corazoncito y dejan de lado las obligaciones como funcionarios. Entonces, yo pedí de que participara el gerente municipal en la sesión de José Patricio, y le he informado que son varios ciudadanos. Estamos a la espera que de manera formal nos alcance la relación de funcionarios. Pero desde ya, yo he pedido que renuncie. Los funcionarios que están en campaña política deben renunciar por decencia. Lamentablemente, la ley en el país es una ley alcaldista. Nosotros, los regidores, no podemos hacer labor administrativa, pero sí recomendaciones. Y hemos recomendado que los que están en campaña, que se vayan a su casa. Y los que están en la lista, para los regidores, que son funcionarios, a su casa. Mira, yo soy un jugador de producción, y sí que estoy en espacio político. Pero cuando yo hago una denuncia, ese calibre tengo que hacerla como mínimo, como algún elemento de competición, es una prueba. Si a mí me pasaran esa información, yo sí escucho. Pero siempre cuando escucho, le digo a los vecinos, tráiganme las pruebas. Nosotros, hoy por hoy, somos el movimiento que tiene la mayor cantidad de afiliados en la región de la Libertad. Ojo, APP se jacta de ser el más organizado, con sus 24 caballos menos, que no han podido inscribir por estar peleando, se lo han demostrado que no. Se jactan de ser el partido que tiene la mayor cantidad de afiliados. Mentira. Tú miras nuestra lista de afiliados. Hoy somos el movimiento que tiene la mayor cantidad de afiliados. El 15 va a ser la elección interna por delegados. Hemos consensuado en listas únicas. Y una vez que ya estemos oleados y recalentados, la quincena, de a partir del 16, estamos ya abocados al tema de campaña. Entonces, yo creo que un político hace su campaña siempre. Y la mejor forma de hacer campaña es cumplir con la gente. Yo puedo caminar en varios sectores y sin que la gente me tenga que señalar o me diga mentirosos. Así que, por cierto, estoy tranquilo, vamos a esperar la formalidad del 15 y vamos a enfocarnos en el tema de campaña. Vamos a ir urbanización por urbanización. Vamos a estar trabajando en cada territorio de Ciudad para ganarnos la confianza de la gente.